Llevo vinculado a Naturalport aproximadamente tres años en el laboratorio del cual he tenido extraordinarias experiencias en la práctica porque los productos son de mucha confianza. Tengo para resaltar la de un fiscal que traté de un cáncer de próstata. Al decir de los médicos que lo venían tratando, ya había hecho metástases. Yo le dije que lo iba a tratar con los productos de Naturalport. La tan agrable, la sorpresa, cuando al otro día que lo citaron para la operación, los médicos sorprendidos le dijeron que aquí estaba tomando lo que quiera, lo que le atribuía. Lo primero que todo, la fe en Dios, la disciplina, porque he seguido las dietas que me han orientado y le atribuyo un 90% a este proyecto de laboratorio Naturalport.